Les saluda Erika Salamanca, Consul General de Colombia en Washington. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los colombianos que residen en el exterior, pero especialmente a todos aquellos que están en el área de la circunscripción del Consulado de Colombia en Washington. Hoy, 10 de octubre, conmemoramos el Día Nacional del Colombiano Migrante. Lo conmemoramos gracias a la Ley 19.99 del 2019 de Autoría del Representante de los Colombianos en el Exterior, Juan David Vélez, y sancionada por el Presidente de la República, Iván Duque. Esta ley, entre otros beneficios, busca visibilizar la labor que hacemos los colombianos desde el exterior. Desde cada uno de los rincones del mundo, los colombianos migrantes hacemos patria. Es por eso que para conmemorar esta fecha tan especial, nuestro Consulado ha desarrollado el proyecto Colombiano Compra Colombiano. Es un proyecto en el que buscamos resaltar la labor de los empresarios de las áreas de comidas en nuestra circunscripción para que los colombianos, los otros colombianos que residen aquí, puedan disfrutar un bono de alimentación en estos lugares, en estos restaurantes y disfruten la gastronomía colombiana. Por eso los invito a que miren el testimonio de algunos de estos empresarios participantes de este proyecto. ¡Feliz Día del Colombiano Migrante! Hola amigos, somos Colombian Station y yo soy Maya Carolina Escobar y estoy en nuestro food shop. Nos invitaron a participar en un programa llamado Colombiano Compra Colombiano organizado por la Consul General de Colombia, la señora Erika Salamanca. Y los invitamos a que participen en el Día del Inmigrante Colombiano, que se celebra en este mes de octubre. Hola, somos Perro Loco Colombia, tu casita lejos de casa desde el 2012. Todos llegamos con una malética llena de ilusiones. Hoy queremos dar gracias al Consulado de Colombia por ayudarnos en la realización de estos sueños e ilusiones. Así que desde el 10 de octubre y de ahora en adelante, gracias Consulado de Colombia por pensar en nosotros y celebrar el Día del Inmigrante Colombiano. En ese día vamos a apoyarnos. Porque yo te compro y yo te compro. Porque Colombiano Compra Colombiano. Gracias Consulado de Colombia, somos Perro Loco. Adiós parceros. Hola, en nombre de Aroma Café queremos agradecer al Consulado de Colombia por su iniciativa Colombiano Compra Colombiano. Estamos muy emocionados y muy agradecidos por esta gran labor que están haciendo. También queremos recordarles, estamos en Springfield, Virginia, en el 6969 Haking Your Drive. Nuestro número de teléfono es 703-914-1109. Muchas gracias. Queremos agradecer al Consulado Colombiano de Washington D.C. bajo el liderazgo de Erika Salamanca por esta gran iniciativa de apoyar los negocios del área metropolitana de D.C. con Colombiano Compra Colombiano. Mr. Permore Company es una compañía que lleva más de 20 años. Nosotros distribuimos productos colombianos y también latinoamericanos para restaurantes, supermercados y hoy llevamos a su casa. Este es nuestro portafolio y nosotros importamos. Importamos con la de Ruta Canoa, Alepa, y somos distribuidores exclusivos de muchas de nuestras marcas. Pues todo ese portafolio lo pueden conseguir en nuestra página web, siempre leo MrFermore.com y pues en esta actividad que estamos con el Consulado también van a encontrar un descuento adicional. Muchas gracias por su apoyo y los esperamos en esta página web. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Estela Castagna de la Tienda Latina Ola en Ciudad de Márquez. Gracias a la señora Consul Erika Salamanca del Consulado Colombiano de Washington por invitarnos a participar en el evento Colombiano Compra Colombiano. En este gran evento esperamos a afianzar lazos con nuestros paisanos colombianos y satisfacer sus antojitos y así tratar que la nostalgia de estar lejos de nuestra tierra sea más llevadera. Muchas gracias, nos esperamos aquí en la tienda para atendernos y limarnos y consentirnos.